Muy bien, señores y señores, en estos momentos acaba de finalizar el partido entre la Liga Padua y Lloya. Siendo ganadores, Padua, con una pizarra de 76 puntos a 73. Damos las felicitaciones a todos los componentes de esta Liga, empezando por su presidente Licio Cufré y la señora Milet Dicufré. Estamos muy alegres, llenos de regocijos, porque la victoria ha sido muy favorable, ya que se ha hecho tanto trabajo para llegar aquí y por fin el resultado ha sido triunfante. Bonito triunfo. Aquí tenemos ya todos los preparativos hechos, entrega de trofeos y también a lo que pudieron hacer su labor, una medalla de reconocimiento para que lleven este acuerdo a toda la vida. Entonces, mis hermanos, pasamos nuestro micrófono al compañero Alago. Fue muy emocionante ver este juego el día de hoy. Yo creo que nadie se emocionó más que el coach Lucio Cufré, quien se lanzó a la cancha cuando ganaron. Cuando sonó la chicharra, Lucio quedó en el suelo. Felicito a todos los jugadores que jugaron este año, fue un torneo fantástico y qué se puede decir, este último juego estuvo de maravilla.